No llegas a una barra entera de verdad, lo que tengo. Espera, te doy un corazón. ¿Cómo que río? He cogido el corazón. Vicky, mi tanque de vida, de personal. Y viceversa. A tu. Y viceversa. Es prudente. Oh, corazones machos, que estos no dan muchos. A ver, se alejaos de las bombas. Freaky, que estaba yendo ya con ansiedad esa. A por estos de aquí, están todas en una jenica. A los diablillos les quito bastante con mi puta arma. ¡Eh, hijo de puta! ¡Mi dos, cabrón! Les quito 27, macho, con la pistólica esta. Eh, y Tini me ha quitado un dos en toda la puta cara. Claro, que luego me ha campeado la mía, entonces... Tranquilo, Freaky, si tu dos es, o sea, mi dos es tu dos, porque luego te lo voy a tener que estar dando en vida. O sea... No, de todas maneras, si es que nunca llegamos a tener el máximo de vida, es una tontería. Bueno, solo cuando nos recuperamos el... Yo sí lo tengo. No, si no hables por todo. Mentira. Yo llego a tener el máximo de vida. Bueno, claro. Claro. Siempre cuando pillamos un este de recuperar vida... A mí, no. La zona de deconstrucción me viene bien. Oh, sí. Esta es fácil, esta es buena. Y creo que ya son de hielo y se acaban los de electricidad, cabrones. Bueno, estas de electricidad. Sí, es de electricidad. Mierda, es verdad. Pues eso no es nada bueno. No da igual. Esto lo puedo congelar bien. No da igual a distancia. Estoy pensando que sería bueno abrir el grupo para que entrara una cuarta persona. Porque es que... Y que tengamos que darle más vida a los Fiki y paso. No, tío. Es que... Luego en el jefe va a ser complicado. Tengo a este que nos... No creas. Mira, yo voy a invitarle. Espérate... Espérate, hay torcia de patata, hombre. ¿A quién? No puedo invitarle. XRafael, uno que me agregó... Porque había visto algún vídeo, por lo visto. Espérate, pues si acaso tengo la hay tortilla de patata. Claro, tú no lo tienes, pero es que al final... Pásame el líder de grupo si puedes. No tengo la hay tortilla de patata. Una lástima. Friki, calla. Vienes, que hablas más alto. ¿Puedes pasarme el líder de grupo? Eh... No. ¿No puedes? No. Pues qué decís, señores. Que vamos para adelante, coño. Venga, vamos. Y luego si encuentro yo hay tortilla de patata, el invito. XRafael, si luego ves esto, la culpa es de Tini, eh. A mí no me mires. Pues esto es que se ha ido con el Friki. Yo quería invitarte. Sí, ya. Es que... Irse con el Friki era bueno. Cago en... Uy. Uy. Mierda. Feo me ha andado. Bueno, por lo menos no son los putos demonios del Klaxon estos, macho. No, estos los congelan a matar. Estos son súper fáciles. Realmente. Bueno, los robots se han dado un poco por culo, pero... No, robots no. Pero los otros sí. Sí, los otros son. Pero espérate, en Honduras 3. En Honduras 3 sí que le dan gusto, los cabrones. Los putos, los de las bombas, son los únicos que me joden de esos. Vamos, pero ya. Ah, pues estos en la Honduras 3. Chris Havar es un paquete. Esos son muy gordos y tienen un escudo de la espalda. Y da gusto como atan. Te se hablan 5 o 6 barros de una. No, pero no. No, pero no. Mierda, más ha superado la oferta. Acabó en su madre. Deja de especular, Fiki. Tengo que empujar otra vez. Estás luchando y especulando a la vez. Sí. Está intentando conseguir ofertas de 25.000 por 6.000. Un tío me la robó por 6.300. Yo también quiero. Esa ha sido la vez que mejor. La única de 25.000 que he conseguido a la final ha sido por 18.000, que no está mal. Y vendí por 24.000. Lo cual gané bastante dinero. ¿Dónde están las llaves? Tendré que haber mirado eso de antemano. Un tonto laboral. Igual, ahí vamos saliendo. Hay bastantes zonas, ¿eh? No, por culo. Esto le disparo. Es que sí que va a ser una auténtica especulación, macho. El Diablo 3. Ah, es verdad. Que han metido en la tienda esta por dinero real, a quien se le diga. No, pero es que a lo mejor me pongo a comprar y especular y ganó pasta de verdad, ¿sabes? Con lo bien que se vea... No, pero habrá más gente como yo, ¿sabes? Que estará todo el día intentando especular por dinero de verdad. A los de Blizzard es que les gusta mucho el dinero. Con dinero por de verdad ya merece la pena especular. Los chinofarmers ahí van a involucrarse. Sí, macho. Claro. Van a... Van a... Cate que se dice mucho de vos a ganar pasta como un hijoputa, o sea. Los de Blizzard los van a... Les van a hacer una red a los de la CIA o algo, porque van a sospechar que estaban financiando la revolución china. Realmente no, porque las cosas existen ya esas cosas, pero no de forma normal. Los chinos ya lo están haciendo. Los putos chinos de la cárcel, eso sí que os van a currar como negros. Mierda, por... Buena frica. Pues pensad en chinos de cárcel. Zalante. Calla, que a ti te queda un toque de vida. Bueno, pero llevo así todo el rato, macho, tú no. Entonces que estás cobrando como quieran. Madre mía, casi no se me cubre. Díselo a mi ratón. No te cubras, no hace falta nada. Tu razón es que te está deshaciendo poco a poco. La del pon patini. Nooo, quería robarle la cara a la del pon. Aunque eso sea para joder, y luego tirarla yo por un precipicio. Si solo se pudiera. Vea, es una lástima que no se pueda. Seguro que te dan menos por ellas. No sé que no hay nadie. Seguro que las baradas son las más baratas. Tío, ¿en serio dónde están las llaves? No lo deberían. Estos vas abajo. No lo voy a coger. No lo voy a coger. No lo voy a coger. Ahora me han puesto al lado de la salida. Para que digas, gástala. No. La habrán puesto al lado de dos robots de esos de cinco. Así coge la llave. Y si te equivocas un poquito. Le perdí de a cinco de energía. Si, macho, eso también. Qué gracias, hombre. Vale, ya tengo la llave. Eso sí que no es una putada. ¿Qué abajo está? La última que hay que abrir. Claro que sí. Esa es la última. Sí, esa es la última. Esa es la última, así que. Vamos a hacer ronda de abrir puertas. Está claro. Bueno, pongo la bomba en la entrada de donde hablamos y si no hay gel es mejor. Pero aquí hay dos. Freaky, tú empiezas a cargar. Empiezas a cargar. Vale, Freaky empieza a cargar el ataque. Vale, ya la tengo. Ah, vale. Pensaba que era Tinny el que lo tenía. Pero los tíos de las bombas, no creas. ¿El de la bomba está muerto? Sí, creo que sí. Ah, pues hala. Achaca estos. Esos son los que más joden los de las bombas, macho. Ya está. Sí, de las bombas es que las ponen muy rápido. Sí, las ponen y cuando les queda poca vida esquivan esos ataques en la mitad. Ya lo cojo yo, Freaky. No te estreses. No es lo que escriben la vida, sino que además las bombas las ponen un ratio muy largo. Freaky carga el ataque, macho. Te estás yendo mucho de la lengua tú hoy. Tienesla sin hueso suelta. Dios que lagazo. ¿Qué? Si no me ha dado nada. A mí me ha dado el lagazo. Esa bomba estaba muy lejos. ¡Coño! No me he dado cuenta que seguía vivo el de las bombas. Sí, ahora también lo he visto. Ahora sí. Ahora sí que lo he visto. Dios macho, en serio. Es que se lincha a poner. Mira. Pues a mí no, tío. Porque ya había una bomba que claramente no tenía rojo al lado. Pero bueno. Luego lo veré. Bueno, claro, a lo mejor en tu pantalla, sí. Gracias. Qué dilema, eh. Qué dilema. Esta ya la revivo yo. Coge la apuesta antes de revivirla. Mierda, de coger el corazón también. Que revivirle solo con medio y coger el corazón y tener los dos uno y medio. Pero Freaky tendrá dos. Pues ahora tengo dos. Y yo uno. Pero aún así, ¿quién va a morir antes? Tini, haz tus apuestas. A mí me apuestas siempre van a mí. No, no. Vas a morir todo. Pues puede que lo haga. Joder, ¿dónde estamos yendo, macho? No, porque nos quitamos con la muerte del friki y pasa lo que pasa. Pues sí. Vamos a tardar aquí más. Ve a decir la gente, ¿pero qué coño están haciendo? Yo qué sé. Yo qué sé, hijo mío. Yo qué sé qué hacemos. Estamos dando vueltas. Sí, míralo. Qué hijo sin salida. La espada cargada antes de llegar a... La espada siempre va a cargar. No sé, sí. Ya no queda ninguna para ese, eh. Solo queda la de abril. Yo... No, solo queda esta. Queda la última. Bueno, por último. Sí, la del final. Es que es la del final y luego el ascensor y todo eso. Ah, pues me separé con todas las cajas. Para algo he cargado yo esto. Pues claro, las cajas sirven para abrirla más rápido. Ah, cojo yo esta que tengo ya dos. No vuelto a salir ninguna otra de maldición. Y de veneno solo tengo una. Eh, tengo una queja. ¿Quién se ha dejado dinero sin coger? Yo tengo una de maldición y una de veneno. ¿Cómo os hais? Eh, yo tengo una de veneno nada más, macho. Es raro. ¿Cómo os hais dejaros dinero sin coger? Que nos hemos dejado dinero sin coger. No, mentira, ¿te lo inventas? Yo no me he dejado dinero nunca. ¡Nunca! Acabo de cogerlo, o sea que. Mentira. Se lo está inventando. Y él ni siquiera pasó por ahí. Porque estaba yo para arriba. Si nos esperamos un momento podríamos ir a una arena. Eh, ¿ah sí? A una arena. Fuaf. No sé si estamos. Arena eléctrica de robots. De eso nada, tío. Paso de las arenas eléctricas, macho. No, tío. Me matan. Te lo juro, o sea. La verdad está rico que como vamos con el Pipi. Las arenas eléctricas las odio, tío. Tienes que tener gente muy buena para pasarte. Yo llevo toda la semana haciendo, yo te lo digo. Macho, tío. Está el Needleshot que no quiere subir al nivel 10 porque no le apetece. Es que la arena eléctrica me puede, macho. Los bichos eléctricos son los que más odio. Eso de no poderte cubrir. Cuando te pego en este, de no poderte cubrir, cobras por todos lados. Mira, la madura va a poder subir. A lo mejor en el próximo nivel ya la tengo en nivel 6. Ya me dan la mierda de los puntos de vida. Ah, no, gatitos. Que son 3. Un topón a por ellos. Con lo cual la Yelikin me vendría bien tener 3 puntitos más de vida. También son eléctricos en serio. No le cures. Bueno, para el Yelikin seguramente los haya recibido ya. Que creo que dan nivel 6. Vale, ya se me ha quitado. Unos puntos. No le tomo eléctricos. Vale. Quien no tiene canvios... El었어요,sar SVP que no la tienes cargada. Abre que no la tienes cargada. Que le des. Ahí. Mierda. He abierto el otro sitio. Oh no, robots. así me queda con el fantasma yo he abierto la ruta de abajo así no hace falta que estemos arriesgándonos en los bloques esos mierderos y cargues el arma esto va a pasar con un lag increíble para adelante afortunadamente no me he comido nada pero ha sido la adiós y eso sí que ha sido la de verdad si esto no ha sido más largo del mundo yo no paso espérate que tengo lag y se me está haciendo cosas turbias y a la salida de eso yo creo que voy bien vamos no sé esta vez por una vez el problema puede que sea de otra persona que no sea mío creo que este nivel de lag en general como le ponen tanto bloques rápidamente pues puede ser porque esto da mucho lag abrime esclavos si porque es cuando es sobre todo cuando rompe los bloques vamos para arriba ya bueno es para arriba pero me he equivocado que bueno abrimos la ruta de abajo mientras bueno que son marisope las cabrones si es que las marisope las cabrones es lo peor que se me da es una de las cosas que peor se me da macho a las putas maricas pero además no te dejan tranquilo si es que te van perseguiendo no te dejan escapar de ellas porque corren más que tú dios he muerto he muerto cuando yo eso sí que ha sido eso no lo he visto no quedaban enemigos no quedaban nadie no quedaban enemigos y hubo muerto de la ciudad para dejar un rastro de electricidad o alguna cosa yo creo que no no puedo esperar a haberse muerto de choque no de hecho que no se puede morir no 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 se puede no tenía choque yo que yo recuerde se ha sido la cuestión es que era lo dejándome a la marisope las te dejan ahí con algo turbio me mata el fantasma de la marisope la macho posada de trabajo no había había una puta mierda de energía pequeña la necesitaba jajaja dios cuantos zombies va rompe eso mierda tiri vente y rompe eso no vale pues llevo yo no seguro que me de ahí un choque estaba claro pero por lo menos han llevado muchas hostias pero te voy a sumizar porque el friki tenía tres de vida que yo recuerde macho como demonios ha podido morir con el choque no antes en la que hemos muerto porque si no no escupas porque me sabrán un huevo siempre hasta maduras de la peor si macho tienes un montón de perforación y un montón de elemental pero no tienes de normal casi nada en el nivel 2 en el nivel 2 pegan de normal una mitad y otra mitad de su elemento no tengo pero de mentación y elemental entonces todos los ataques normales me dan unas hostias que te cagas eso es lo mío bueno contra los no muertos y contra la gente que mira uno cheto espérate voy a andar aquí con las cosas jajaja es rapiñero de moda de la 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 moda de hoy soy rico tengo 35.000 más 8.000 de apuestas o sea que estoy a punto de millonario es verdad a ti te devuelvo haciendo dos yo llevo una aún puedo coger dos van a salir aquí no no oh veneno veneno ah bueno lo cojo estoy yo llevo tres de todo y me queda un hueco para que no cojáis precisamente las pociones que ahora esto vamos vamos al jelly king tío hemos muerto ya bastante estúpidamente como el fútbol la culpa es que tiene que haber tenido que no yo estoy con el friki y el friki trae la mala suerte es posible esta armadura nivel 5 ya tiene las tres cosas sabes que es de las pocas que tiene no las cuatro cosas que se puede tener es de las pocas que tiene las cuatro ecuatoria para la matra por que la equipa de la operación que no no No, no, no.